Son las 6 y 23 minutos, 24 minutos de la mañana, pues hay una noticia última hora que está sucediendo en la Alcaldía de Arauca. Aquí nos acaban de... se han tomado el ingreso de la Secretaría General de la Alcaldía de Arauca. Bueno, esto ya da tristeza que a pocos minutos, a pocos minutos no, a pocos días de terminar una administración donde aquí dice que, los carteles dicen, el silencio del patrono es cómplice de los abusos laborales. Unidad, fuerza y trabajo. Reclamamos reintegro de salarios descontados arbitrariamente, sin tremar. Unidad, fuerza y trabajo es lo que le están exigiendo a la Secretaría General. Declaramos a la Secretaría General persona no grata. Vea, faltando a pocos días de terminar esta administración, lo que se está presentando a última hora con la Secretaría General del municipio de Arauca, de la Alcaldía. Pues, lamentablemente, preocupa esta situación y la verdad que ojalá llegue a un buen término. Son las 6 de la mañana, 25 minutos, estamos en la agenda informativa. Continuando con más información, 5.4 millones de dólares dejaron de ingresar a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes. Con este resultado obtenido en el departamento de Arauca, se evitó la comercialización de 215 mil dosis de cocaína y marihuana. Dice la Armada Nacional que, gracias a la ofensiva que adelanta la Armada de Colombia contra el crimen transnacional de tráfico de drogas ilícitas, se logró incautación de 46 kilogramos de clorirato de cocaína, cerca de 600 kilogramos de marihuana, cuando eran transportados por dos sujetos a bordo de un campero a la altura de la vereda La Virgen, en el municipio de Crao Norte, al sur del departamento de Arauca. Al notar la presencia de las autoridades, los sujetos que se movilizaban al bordo de los dos automotores, abrieron fuego contra el personal militar y emprendieron la huida. De inmediato se inició una persecución que permitió detener los vehículos, capturar a sus dos ocupantes e incautar 28 bultos que tenían en su interior 1.198 paquetes rectangulares. Durante la acción defensiva de los uniformados, uno de los atacantes resultó herido en una de sus piernas, siendo auxiliado en el lugar de los hechos por las tropas de la Armada colombiana. Se estima que con este golpe propinado por las Fuerzas Militares de Colombia, se logra debilitar contundentemente la finanza de las organizaciones narcotraficantes, impidiendo que lleguen a sus arcas cerca de 5.4 millones de dólares, producto de la comercialización y distribución de 215 mil dosis de estupefacientes. Habla a esta hora de la mañana en la Agenda Informativa el General de Infantería de Marina, Adolfo Enrique Hernández Ruiz, Comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía. En una operación desarrollada al norte del río Meta, en los límites entre el departamento de Lichada y Arauca, se logró incautar 645 kilogramos de narcóticos. Durante la operación, los sujetos que transportaban el cargamento ilegal abrieron fuego contra el personal militar e intentaron huir, pero la rápida reacción de nuestros hombres permitió interceptar los vehículos, capturar a sus dos ocupantes e incautar 46 kilogramos de clorhidrato de cocaína y cerca de 600 kilogramos de marihuana. Con este duro golpe, se evitó la comercialización de más de 215 mil dosis de estupefacientes en los mercados de los Estados Unidos, Europa, África, impidiendo que más de 5.4 millones de dólares ingresaran a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes que delinquen en el país. La Fuerza Militar de Colombia y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía continuarán desarrollando operaciones para contrarrestar el delito transnacional del tráfico de drogas ilícitas. Bueno, ahí estaba el comandante de la Fuerza Naval de la Armada de la Orinoquía, Adolfo Enrique Hernández, pues hablando sobre esta incautación que se realizó en el departamento de Arauca. Esto es límite entre Casanare y el departamento de Arauca y la verdad pues se logró llegar o incautar este importante material.